Hoy, de Guy de Maupassant, leemos Un sabio Guy de Maupassant En 1883 tuvo su primer hijo, Lucín Fruto de sus relaciones con Josephine Lisselman Una aguadora de los muchos palnearios que el escritor visitó Guy tendría otros dos hijos con la joven Pero nunca quiso reconocerlos Aunque sentía por ellos mucho cariño Y siempre se preocupó de atender sus necesidades materiales Hay biógrafos que curiosamente no mencionan este extremo Ahora vamos comienzo a este cuento Espero que te guste Un sabio Un cuento de Guy de Maupassant Blerot era mi amigo de la infancia Mi camarada más querido No teníamos ningún secreto Estábamos ligados por una honda amistad de los corazones y de las mentes Una intimidad fraternal Una total confianza Del uno en el otro Él me contaba sus pensamientos más delicados Hasta esos pecadillos de la conciencia Que uno apenas se atreve a confesarse a sí mismo Otro tanto hacía yo por él Yo había sido el confidente de todos sus amores Él lo había sido de todos los míos Cuando me anunció que iba a casarse Me sentí herido como una traición Percibí que se había acabado el cordial y absoluto cariño que nos unía Su mujer estaba entre nosotros La intimidad del hecho establece entre dos seres Incluso cuando ha dejado de amarse una especie de complicidad de alianza misteriosa Son el hombre y la mujer como dos socios discretos que desconfían de todo el mundo Aunque ese lazo tan estrecho que anudan los besos conyugales rompe bruscamente El día en que la mujer toma un amante Recuerdo como si fuera ayer toda la ceremonia de la boda de Blairot Yo no había querido asistir a la fiesta de las capitulaciones Pues soy poco aficionado a esa clase de acontecimientos Fui solamente al ayuntamiento y a la iglesia Su mujer, a quien yo no conocía Era una jovencita alta, rubia, un poco flaca, bonita Con ojos pálidos, cabellos pálidos, tez pálida, manos pálidas Caminaba con un leve movimiento ondulante Como si la llevaran en una barca Semejaba hacer al avanzar una serie de largas y graciosas reverencias Blairot parecía muy enamorado La miraba sin cesar Y yo sentía temblar en él un deseo inmoderado de aquella mujer Fui a visitarlo al cabo de unos días Me dijo No te figuras lo feliz que soy La amo locamente Además, ella es, es Nos remató la frase Pero poniéndose dos dedos en la boca Hizo un gesto que significaba Divina, exquisita, perfecta Y otras muchas cosas más Le pregunté riendo ¿Tanto como eso? Respondió Todo lo que pueda soñar Me presentó a ella Se mostró encantadora, familiar en la justa medida Me dijo que su casa era la mía Pero yo sentía que él ya no era mío Él, Blairot Nuestra intimidad se había cortado en seco Apenas encontramos nada que decirnos Me marché Después hice un viaje a oriente Regresé por Rusia, Alemania, Suecia y Holanda Solo volví a París después de 18 meses de ausencia Al día siguiente de mi llegada Mientras vagaba por el boulevard para recobrar el aire de París Divisé viniendo hacia mí a un hombre muy pálido De rasgos hundidos que se parecía a Ablerot tanto Como un tísico demacrado pueda parecerse a un modo rubicundo y con un poco de panza Lo miraba sorprendido e inquieto preguntándome ¿Será él? Me vio, lanzó un grito Alargó los brazos, yo abrí los míos Y nos abrazamos en pleno boulevard Después de unas cuantas idas y venidas de la calle Durot a Valdeville Cuando nos disponíamos a separarnos Pues él parecía ya extenuado de andar Le dije No tienes muy buen aspecto ¿Estás enfermo? Respondió Sí, un poco indispuesto Tenía todas las apariencias de un hombre que va a morir Y una oleada de cariño me ascendió al corazón ante aquel viejo y queridísimo amigo El único que he tenido nunca Le estreché las manos ¿Qué te ocurre? ¿Te duele algo? No, un poco de fatiga, no es nada ¿Qué te dice el médico? Habla de anemia y me receta hierro y carnes rojas Una sospecha cruzó por mi mente Pregunté ¿Eres feliz? Sí, muy feliz ¿Feliz del todo? Del todo ¿Tu mujer? Encantadora La amo más que nunca Pero advertí que se había ruborizado Parecía cohibido Como si temiera nuevas preguntas Lo cogí del brazo Lo empujé a un café Vació aquellas horas Le hice sentarse a la fuerza y Clavando mis ojos en lo suyo le dije Vamos, chico, dime la verdad Él dijo No tengo nada que decirte Proseguí con voz firme Eso no es cierto, René Estás enfermo, enfermo del alma sin duda Y no te atreves a revelar a nadie tu secreto Te corroe algún pesar Pero me lo dirás a mí Vamos, estoy esperando Se ruborizó de nuevo Después tartamudeó volviendo la cabeza Es estúpido, pero estoy... Estoy acabado Como callaba le dije Vamos, habla Pues bien, tengo una mujer que me mata Eso es Yo no comprendía Te hace desgraciado Te hace sufrir día y noche Pero ¿Cómo? ¿En qué? Murmuró con voz débil Como si estuviera confesando un crimen No La amo demasiado Quedé cortado ante esta confesión brutal Después me entraron ganas de reír y por fin pude responder Había vuelto a ponerse muy pálido Se decidió por fin hablarme con el corazón en la mano como antes No 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 puedo y me muero Ya lo sé Me muero Me estoy matando Y tengo miedo Ciertos días como hoy Tengo ganas de dejarla De irme para siempre De marcharme al fin del mundo Para vivir Para vivir mucho tiempo Y después Cuando llega la noche Regreso a casa a mi pesar a pasitos Con la mente atormentada Subo la escalera lentamente Llamo Ella está allí sentada en un sillón Y me dice ¿Qué tarde llegas? Yo la beso Después nos sentamos a la mesa Pienso todo el tiempo durante la cena Voy a salir después de cenar Y cogeré el tren para ir a cualquier lado Pero cuando volvemos al salón Me siento tan fatigado Que ya no tengo ánimo para levantarme Me quedo y después y después Sucumbo siempre No pude contener una nueva sonrisa Él la vio y siguió Tú te ríes Pero aseguro que es horrible ¿Por qué? Le dije ¿Por qué no adviertes a tu mujer? A menos que sea un monstruo Lo comprenderá Se encogió de hombros Oh Hablar es fácil Si no lo advierto Eso es porque conozco su naturaleza ¿Nunca has oído decir de ciertas mujeres? Esa ya va por su tercer marido Sí, ¿verdad? Y la cosa te ha hecho sonreír Como hace un momento Y, sin embargo, era cierto ¿Qué hacer? La culpa no es suya Ni mía Ella es así Porque la naturaleza La ha hecho así Tiene, querido mío Un temperamento de mesalina Lo ignora Pero yo lo sé muy bien Y peor para mí Y esa encantadora Dulce, tierna Encuentro naturales Y moderada Nuestras locas caricias Que a mí Me agotan Tiene todo el aire De una colegiala ignorante Y es ignorante Pobre niña Oh Cada día tomo Enérgicas resoluciones Comprendo que me muero Pero Basta una mirada De sus ojos Una de esas miradas Donde Leo El deseo Ardiente De sus labios Y al punto Sucumbo Diciéndome Es la última vez No quiero saber más De estos besos mortales Y después Cuando he cedido Una vez más Como hoy Salgo camino Sin rumbo Pensando en la muerte Diciéndome Que estoy perdido Que se acabó Tengo el espíritu Tan herido Tan enfermo Que ayer fui a dar Una vuelta Por el Perelachis Miraba aquellas tumbas Alineadas Como dominos Y pensaba Pronto estaré ahí Volví a casa Muy decidido A fingirme enfermo A huirle Pero no he podido Oh No conoces esto Pregúntale A un fumador A quien la nicotina Envenena Si puede renunciar A su hábito Delicioso y mortal Te dirá Que lo he intentado Cien veces Sin lograrlo Y añadirá Mala pata Prefiero morir De eso Yo estoy así Cuando uno está Enganchado En el engranaje De una pasión Tal O de un vicio Tal Hay que meterse Por entero Se levantó Me tendió la mano Una cólera Tumultuosa Me invadía Una horrorosa Cólera Contra aquella mujer Contra la mujer Contra ese ser Inconsciente Encantador Terrible Él se abrochaba El abrigo Para irse Le arrojé Bruscamente A la cara Pero Reyes Antes de dejarte Matar así Proporciónale Amantes Se encogió Se encogió De nuevo De hombro Sin responder Y se alejó Estuve seis meses Sin verlo Cada mañana Esperaba Recibir una Espera De defunción Invitándome A su entierro Pero no quería Poner los pies En su casa Obedeciendo Un sentimiento Complicado Hecho de desprecio Hacia aquella mujer Y hacia él De cólera De indignación De mil sensaciones Diversas Un hermoso día De primavera Paseaba Por los campos Evicios Era una De esas tardes Tibias Que remueven En nuestro interior Alegrías secretas Que nos encienden Los ojos Y vierten Sobre nosotros Una tumultuosa Dicha de vivir Alguien me golpeó En el hombro Me volví Era él Era él Expréndido Rebosando salud Rosado Gordo Ventrudo Me tendió Las dos manos Desbordante De placer Y gritó Bendito Los ojos Traidor Lo miraba Paralizado Por la sorpresa Pues sí Caracoles Te felicito Has cambiado Desde hace seis meses Se puso escarrata Y prosiguió Con una risa Falsa Se hace Lo que se puede Yo lo miraba Con una obstinación Que le molestaba Visiblemente Articulé Entonces ¿Te has Curado? Balbuceó Muy deprisa Sí Sí Del todo Gracias Después Cambiando de tono Qué suerte Encontrarte Chico ¿Eh? Ahora nos veremos Y a menudo Eso espero ¿No? Pero yo no Abandonaba Mi idea Quería saber Pregunté Veamos Ya te acordarás De la confidencia Que me hiciste Seis meses Atrás Entonces Entonces Ahora Resistes Él Articuló Atropelladamente Supongamos Que no te he dicho Nada Y déjame Tranquilo Pero ¿Sabes? Ahora que te he encontrado No te he suelto Vente a cenar A casa Me entraron De pronto Unas ganas Locas De ver Aquel hogar De comprender Acepté Dos horas después Él me introducía A su casa Su mujer Me recibió De forma encantadora Tenía un aire sencillo Adorablemente ingenuo Y distinguido Que arrobaba La vista Sus largas manos Su mejilla Su cuello Eran de una blancura Y una delicadeza Exquisitas Era carne noble Y fina Carne de Raza Y seguí andando Con aquel largo Movimiento de chalupa Como si cada pierna A cada paso Hubiera flaqueado Levemente René la besó En la frente Fraternalmente Y preguntó ¿Aún no ha llegado Lucien? Ella respondió Con voz clara Y ligera No, aún no Amigo mío Ya sabes Que siempre Se retrasa un poco Sonó el timbre Apareció Un muchacho alto Muy moreno De mejillas bellosas Y aspecto De Hércules Mundano Nos presentaron Se llamaba Lucien René y él Se estrecharon Enérgicamente Las manos Y después Nos sentamos A la mesa La cena fue Deliciosa Llena de alegría René no cesaba De hablarme Familiarmente Cordialmente Francamente Como antes Era Ya sabes Chico Dime Chico Escucha Chico Después de pronto Exclamaba No te figuras El gusto Que me ha dado Encontrarte Me parece Renacer Yo miraba A su mujer Y al otro Se comportaban Con perfecta Corrección Me pareció No obstante Que unas dos veces Intercambiaran Una ojeada Rápida Y furtiva En cuanto Acabó La comida René Volviéndose Hacia su mujer Declaró Querida He vuelto A encontrar A Pierre Y me lo llevo Vamos a charlar Por el boulevard Como en tiempos Antiguos Perdónanos Esta calaverada De solteros Además Te dejo Al señor De la bar La joven Sonrió Y me dijo Tendiéndome La mano No lo retenga Mucho tiempo Ya estábamos En la calle Del brazo Entonces Queriendo saber A toda costa Vamos ¿Qué ha pasado? Cuenta Pero me interrumpió Bruscamente Y con el tono Gruñón De un hombre Tranquilo A quien molestan Sin razón Respondió Ah, chico Déjame en paz De una vez Con tus preguntas Después Agregó A media voz Como hablando Consigo mismo Con la pinta Convencida De la gente Que ha tomado Una sabia Resolución Era demasiado Idiota Dejarse Reventar Así A fin De cuentas No insistí Caminábamos A buen paso Nos pusimos A charlar Y de pronto Me susurró Al oído ¿Y si nos Fuéramos A ver Chicas? ¿Eh? Me eché A reír Francamente Como quieras Vamos Muchacho Fin A reír Gracias.